Ay, mi corazón está muerto Ay, mi corazón está muerto Ella fue enredándome en su talaraña Me hizo creer en su amor Muchos me advirtieron que apariencias engañan Que iba a causarme dolor Y yo la seguía, si yo la seguía Como un loco la perseguía Que me amaba y ella me decía Y descubrí que esto era mentira Que de mí ella se reía Y yo maldito lo hará y el día Que se llevó la vida mía Ay, mi corazón está muerto Se muere la pena y dolor Ay, mi corazón está muerto La mí me pagó confesión Ay, mi corazón está muerto Se muere la pena y dolor Ay, mi corazón está muerto La mí me pagó confesión Abusadora Rompiste mi corazón Ay, mi corazón está muerto Ay, mi corazón está muerto Se muere la pena y dolor Ay, mi corazón está muerto La mí me pagó confesión Ay, mi corazón está muerto La mí me pagó confesión Se muere la pena y dolor Ay, mi corazón está muerto La mí me pagó confesión De la traición Si me mataste Si me mataste Andaste con él Me paraste Mi corazón No deteneraste Para que más fácil De los hombres Me pagaste Mala bruja Eres traicionera Quisiera olvidarte De mi manera Nunca imaginé Que en los meses se diera Que la asesina del amor Existiera Ay, mi corazón está muerto Se muere la pena y dolor Ay, mi corazón está muerto La mí me pagó confesión Ay, mi corazón está muerto Se muere la pena y dolor Ay, mi corazón está muerto A mí me pagó confesión A la verdad que hay muchas brujitas Por ahí rompiendo corazones Eso es verdadero También hay muchas nenas Que están locas Por eso es que tenemos la fórmula Pink Records Racky Piquen White Yo Elie Junto al Maestro Marcel This is Forever Es todo lo que recuerdo Es todo lo que recuerdo Es todo lo que recuerdo Gracias.